¿Tenemos suerte? ¿Ya lo tenemos en la línea? Buenas noches, doctor Edil Robles. Alberto Ruz lo saluda. ¿Cómo está usted? Doctor, gracias por contestar primeramente. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro programa. Me gustaría que le informe a la ciudadanía, por favor, doctor, por la importancia, el tema de la pandemia que nos tiene azotados a todos en el mundo, especialmente aquí en Santa Cruz y al órgano judicial. Tenemos entendido que son cerca de más de 20 salas, perdón, salas, sí, tribunales y juzgados que están cerrados por esta situación. Usted, por favor, si nos puede confirmar esta información. Mi hermano, puedo dar muchos datos. Estoy también con problemas de salud. No me estoy seguro. Es decir, no tiene la información al respecto. La colgó. Es lo que me habían dicho. Qué pena, qué pena que no haya querido hablar sobre el tema. Ojalá que no esté él también sometido a esta epidemia que nos tiene a todos, nos tiene asustados, nos tiene, por supuesto, preocupados. Nadie se ha pronunciado sobre este tema. Y nosotros no le estamos mintiendo. Siempre buscamos la información real para que podamos difundir lo correcto, para que, como dicen, entre comillas, no tergiversemos la información. Pero lamentablemente, lamentablemente, ya no lo llamamos. Llamamos, vamos a hablar con una abogada que nos ha llamado, porque lamentablemente nadie da la cara. O sea, yo no sé cuál es la razón para esconder la verdad. ¿Cuál es la razón para esconder la verdad? Son varias salas, varios juzgados, varios tribunales que están cerrados por esta situación. Oficialmente se remite, dice, un informe a recursos humanos del Consejo de la Administratura que presentará el día de mañana, dice jueves, una visita a las instalaciones y con información recabada por varios funcionarios. Se observa que unas 25 salas se encuentran ahí dadas. ¿La tenemos a la doctora Morales? Perfecto. Muy bien. Vamos a saludar a la doctora Ana María Morales. Ella es de la agrupación Abogados Somos Todos de Santa Cruz. Doctora, buenas noches. Gracias, por favor, por acceder a este contacto telefónico. ¿Qué nos puede decir? Hay una situación crítica nuevamente en el órgano judicial por el tema de la pandemia, pero lamentablemente nadie dice nada al respecto. Efectivamente, Alberto, buenas noches. Gracias por la cobertura. Existe una crisis grave dentro del órgano judicial, pero que no solamente es a nivel Santa Cruz o a nivel Bolivia, es a nivel mundial. Lo que sí se tiene que destacar es el tema de la retardación de justicia en Bolivia. No data de ahora, por el coronavirus. Ahora se agudiza, ¿no? Pero esto ya viene desde hace rato. Y aquí yo a lo que quisiera llamar la atención es precisamente a los jueces, que ellos en realidad cuando secretan de una manera tardía, los abogados no me van a dejar mentir, uno ingresa a una demanda en materia civil especialmente y muy rara vez la admiten a la primera, digamos, la asistente le están observando que lo uno, que lo otro, que falta esto, que falta lo otro. Y en realidad ellos lo que pretenden es casi siempre no ingresar al fondo de las cosas. Entonces, esta dilación en la administración de justicia es lo que a su vez trae una saturación de personas, un gentío innecesario en los juzgados, porque la gente no va a los juzgados a pantear, van a dar su causa, en qué sentido. No sé, cuando se tienen innumerables decretos de traslado o cumpla celos extrañados, como esto, nosotros estamos demorando la justicia y estamos nosotros mismos como juzgadores, estamos ocasionando una saturación en el órgano judicial. Bueno, entonces...